Es grato ver en las mañanas las personas adultas y los niños haciendo ejercicio en un lugar donde no había nada. Este espacio va a servir mucho para la juventud. Es un beneficio para toda la comunidad y las comunidades vecinas, donde se ha realizado este espacio para todos. Barrio Paraíso, Popular Modelo, Buenos Aires, Samanes y ahora aquí en Estonia. Ve uno la alegría como lo recibe la comunidad, siempre pensando en los niños, los jóvenes, los adultos. Le vamos a arrebatar un espacio a la gente de ocio, que estaban haciendo otra cosa, ahora vienen a hacer deporte. Las familias de nuestro barrio están muy felices porque aquí van a divertirse lo que son los niños y hasta los mismos adultos. Realmente es una obra que beneficia no solamente al portal de Buenos Aires, sino a Mejor Vivir y a otros barrios circunstanciales de la ciudad. Mejor en calidad de vida, hagan ejercicio y que lo disfruten, que lo cuiden. Entonces sí les pedimos el favor que lo cuiden. Por Palmira vale la pena trabajar.